El presidente Gustavo Petro denunció una conspiración para asesinarlo y acusó a alias Iván Mordisco y a la nueva junta del narcotráfico con sede en Dubái. También mencionó la existencia de francotibradores pagos implicados en ese mismo objetivo. El jefe de estado reaccionó de esa manera en redes sociales luego que la prensa internacional diera cuenta de que el plan mantendría involucrados a un líder de la disidencia de la FARC, un exgeneral de la policía de Colombia, un poderoso narcotraficante y personas que recibieron en este país dinero desde Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos, para comprar armas. Le preguntaría a alias Iván Mordisco si es cierto si se ha aliado con la autodenominada nueva junta del narcotráfico con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen para matarme con francotiradores pagos. Creo que el campesinado y sus propias bases armadas ilegales deberían saberlo, indicó el presidente en su red social X. La cadena Univision publicó una noticia donde precisa que el abogado penalista en Nueva York, Alexei Scratch, aseguró que a principios de julio pasado informó a la embajada de Estados Unidos, en Bogotá y a autoridades colombianas de un posible atentado contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, basándose en información de un cliente suyo acusado de narcotráfico. Se suponía que el dinero iba a ser usado para comprar armas y municiones que serían usados en un complot alrededor del 20 de julio para matar al presidente Petro, dijo el abogado. Los nombres de los presuntos implicados están en poder de la embajada americana y de las autoridades colombianas, agregó.